Se ha suscitado una nueva masacre específicamente acá en la colonia Miramar, en esta zona conocida como La Culata, donde tres personas han perdido la vida en un nuevo hecho violento que se ha suscitado precisamente frente a la iglesia de los mormones. Bueno, es aquí en la vía pública, casi enfrente de una funeraria. Esta persona, prácticamente la información que tenemos, se encontraban velando el cuerpo de un ciudadano en el interior de la funeraria Divino Paraíso. Los tres cuerpos quedaron esparcidos en la vía pública.